El día de ayer, Rusia llevó a cabo un ataque en la ciudad de Pablo Grado. La explosión fue captada en video y nos dejó ver que algo realmente potente fue destruido. ¿Pero qué fue realmente? Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Posiblemente ya muchos de ustedes se enteraron del ataque ruso a la ciudad ucraniana de Pablo Grado y también muy posiblemente ya vieron algunos videos o imágenes de la gran explosión que se generó. La propaganda rusa no ha tardado en salir corriendo a decir que Rusia había asestado un gran golpe a Ucrania, logrando destruir una gran cantidad de municiones que estaban siendo alistadas para la próxima ofensiva ucraniana. Algunos incluso se atrevieron a decir, por más ilógico que parezca, que Rusia había destruido 16 sistemas S-300, y decimos ilógico porque a quién se le ocurriría en medio de una guerra colocar tantos sistemas de misiles en un solo lugar, pero bueno. A las pocas horas después del ataque, se logró ubicar el origen de la explosión gracias a los numerosos videos, y lo que realmente Rusia atacó fue a una planta de químicos. Esta planta albergaba 38 etapas de misiles intercontinentales de origen soviético SS-24, que quedaron en Ucrania después de la separación del bloque soviético. Estas etapas de misiles intercontinentales y su combustible se encontraban en la planta de Pablo Grado debido a que en el 94 Ucrania acordó deshacerse de ellas. En total, 5.000 toneladas de combustible terminaron en la planta, y a la fecha aún quedaban más de 1.800 toneladas. Todo lo anterior no era un secreto. Tenemos artículos del 2019 y 2020 que confirman esto. Ahora, si te preguntas por qué Rusia atacaría esta planta, la razón es sencilla. Rusia necesitaba urgentemente una victoria mediática después de que Ucrania lograra destruir el gran depósito de combustible ruso en Sebastopol. Y esto fue lo que obtuvo, gracias a sus medios de propaganda, que han estado intentando hacer creer que Rusia destruyó una gran cantidad de municiones o sistemas S-300, cuando la realidad es otra. Parece que esta mentira esta vez se le salió un poco de las manos. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.